Muy buenas, vamos a seguir dándole al Construction Simulator. Hemos cogido un trabajito, aquí está en trabajos, que es ampliación de casa de pueblo. Tenemos que coger unas 8 paredes sacos de materiales, y ese es el pueblo. La primera tarea es eliminar el capa especial. Vamos a usar a Bobcat, y de seguir a comprar los materiales. Vamos a coger el Scania, que está aquí. Lo preparamos. Chegamos las luces que apenas había esperado. Ahí está. Vamos a acercarlo a la Bobcat y lo cargamos. Y me la llevo para allá. Vamos a bajar la rampa. Después cogemos el tiret y vamos a comprar los materiales. Vamos a poner la Bobcat. Es que me apetece jugarla. Entonces está claro que cogeré el más pequeñito. Si quieren, hacer una prueba para no tener problemas. Va a subir la pala. Vamos a asegurarnos de que este de entrada. este camión, yo dije que... Ahí va. Vamos a seguir. Vamos a ver la cámara. Le va estupenda. Pues, nada. Aquí ya sabemos que emisione a la perfección en este camión. pues la llevamos voy a subirla para esta vista aunque yo ve ruedas, la Bobcat se contrabo para en casa y eso, para los que no están por los superdores es un poquito... a ver, a la vez no está aquí tíos, pero la verdad tíos, no funcionan a la vez, a veces no sincronizan o yo voy desincronizado en principio estaría dentro todo eso que me diga que tire para delante, gracias no, es estupendo venga, nos la llevamos seguimos la plataforma y como está muy lejos no vamos a perder el tiempo para que nos aburráis en el viaje, que es enorme y viajamos rápido, entonces la dejamos ahí y me voy a ir a comprar todo de golpe con el trailer, así ahorramos tiempo vale, lo dejamos voy a dejar en el suelo vale, suelta por si le voy a bajar, vamos a por el trailer vale tres que vemos el camión del grúa que habría que repararlo, si... a ver cómo está de gasolina este no repuesta, este está, está pues el camino al... mira, dónde está aquí, pues... hacemos un viaje rápido a la gasolinera repuestamos y reparamos y nos vamos de compras y nos estamos en el otro todo el medio, macho tendrán un bargen en todo el medio, macho este no es la margen la extraña, verdad hay que recordar que en el juego los camiones tienen un giro un poco... reducido un camión gira mucho más cerrado que lo que vemos pero, si ves Bueno, hay que aguantarla para que se repare. ¿Puedo ser la vez? Si, ¿puedo ser la vez? Venga, ya está reparada y carga y llena de combustible. Nos vamos al proveedor de materiales y compramos todo lo que tengamos. Lo metemos en el remorque y nos vamos ya para la obra. Venga, vamos a parar el camino en la zona de carga. A ver si ya está justo de atrás. Ya está, ya está. Como decirlo de largo. A ver, al principio se va para aquí. Un poco de atrás para que la rueda de un inciso todo, no sé si eso. Y ahora aquí está más que bien. Bueno, nada más. Vamos a parar en modo grúa. eso ya... y eso que... tenemos grado a ver, la puerta esta es la puerta dos sacos de runa techo, los ríos 3 uno de valla de refuerzo y uno de madera pues venga, 10.000 por caja, y no quiero puertes porque lo cargaré yo y vamos a cargar no quiero agretillas, quiero agretillas teniendo una grúa como tenemos para que queremos carrerilla todo esto me tendría que haber, no sé de cuánto no hay problema no hay problema también voy a hacerlo el reloj de corazón tengo algo sentida, hacerlo el fondo no hay problema venga, una hecha no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema si entramos parece que pegamos al lado para poder aprovechar el espacio hacia delante un poquito no ha sido abrigado perfecto no hay problema si no hay problema replegar ni 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 estirar un pelín para atrás un pelín un pelín no hay problema ahí está por delante perfecto los agos bueno vamos estoy voy para arriba Ya, ya la hay de tranquilos, que ya la van a toleriarla, no te voy a quitar, no te voy a quitar. Ahí, abajo. No tenía el ángulo, tenía más para abajo, pensaba... Uy, vaya gracia he cogido ahí. Vamos aquí a la derecha. Bajamos, enderezamos, pues no tocará. Vale. Venga. Torre más de por estirar a la grúa que otra cosa. Vamos aquí a la derecha. Ahí, correcto. A fondo para ponerlo de al lado. Correcto. A ver si tiene sobras. Tres no caben. Último encogido. Replegamos la grúa, hasta que entre, y lo vamos. Venga, dame la grúa. Ahí está, por abajo. Tiene que estar en este lado, ¿no? Sí. Pues si lo he hecho bien, me dejará... Exacto. Estupendo. Pues... Vamos a la puerta, y viajar rápido para... Abrar más tiempo. Venga, viajar rápido. A la zona de obras. Empezamos ya... A trabajar con la pala. Y luego ya bajaremos materiales, ¿no? Sí. Luego ya bajaremos materiales. Vamos a por la... A por la opcat, y ahora veremos... Si hace falta un buquete o no. Ahí pone eliminar capas preferidas. No. 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 Pero bueno. No hay nada. No, no hay nada queику. No hay nada. No hay nada que с Thailand mike. No hay nada a meter en el parque. Pues eso voy a dejar. igo. Pues nada, vamos al 3 y cogemos el camion pequeñito, porque para la opcat hace falta el pequeño. No combatiremos dos veces el mismo error de momento. Uy, si eso ya lo haré, pero ahora vamos a evitarlo. Vamos, ahora vamos. Y nos ponemos justo al lado de la máquina, así agarramos trabajo. Si, con una pala al cargador gigante iremos más rápido, pero en serio, en serio, para una obra así, ¿ustedes tenéis una casa de estas? Una casa como esta, muy familiar. Es una casa. Es una casa. Y hoy viene una empresa. No, quiero hacer un garaje o una aplicación, ¿no? No, pues vamos a comprar una maquina gigante, porque... Y el coste, ¿quién lo pone? Y claro, vamos a bajar hasta aquel lado. Y cuidado, que aquí a esta maquina le tiene un coste enorme. O sea, es una bocado, una maquina o algo así. Pues eso. Aunque la rena acabara con el mismo momento con una grande, pues yo prefiero hacerlo más... Es que sea más realista, ¿no? Pero es un simulador. O sea... Y realmente, como veis, Javier, cada uno juega este juego como quiera y... Ya está. O sea. de palancas es... tengo que ver las cumbres. Es un pelín... confuso. Esta que no está cogiendo nada, ¿no? Un poquito. Vamos a coger algo más, pero es un poco lo que hay en otro mundo, ¿eh? Sí, a ver si. Estas momentanitas que hace la circularina, es un poco preocupante. Esto ya hicimos una obra en el museo. Hostia, tú lo estás haciendo... se le han creado montañitas. Lo he excavado ahora. Tanto que tuve que ir con una pelada, con una recogedera, de las grandes, a quitarles las montañitas. Ellos siguen excavando y yo, por ejemplo, a quitar las montañitas. Y a medida que le quitaba, se creaba más. No sé, es un pequeño juego, pero bueno. Mira, ya no está. Las montañitas se han hecho más pequeñas. Es un pelón. Estoy muy nervioso. Se hace divertido. No, no. Estoy tomando un poco de la web. Vamos a recoger esta esquina, a ver si podemos. Vamos a recoger esta esquina. Vamos a recoger esta esquina. Cuando Gier le dice la cueda del primer salió a la fiesta. Vamos a recoger esta esquina. 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 Voy a hacer el audio del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ya me ha llegado a partir de ese punto. ya que por ahí todo se queda algo más. Bueno, 38%. Poco a poco, pero muy poco a poco va a hacer. Wow, ya podemos tirar la boca. Venga, no sale. Se ha enganchado. Ay, eso se está bien. Bueno, vamos a tirarlo y hacia el camión. Así que a esta parada. Venga, vamos a quitarlo en medio. Y hacemos el camión. No, 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 no hagas eso, no hagas eso. No, vale, no, vale. Ya me veía todo en el suelo. Aquí la I. Aquí la I. Que soy el comparto tecla. Es un poquito temerario, eh. Ir sin el poquito. Ostio, qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Venga, vamos a... Estierra el valor verde. ¿Vale? Y nos vamos a la verdad otra vez, a acabar de... Yo creo que a este paso, la verdad que es... Tenemos que hacer esta obra en dos partes, en dos partes, ¿eh? ¿Vale? 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 Vamos a hacer la marcha de fondo... he conseguido el amarillo... es la doble blanca, es... si, que cuesta coger aquí. esta es blanca. si, esta demasiado... va a ir mejor, ¿no? esta como muy... a ver... aquí no... aquí no voy a contar nada. aquí no voy a contar nada. y aquí... vamos a ver dónde quiero escapar. hay que hacer todo el filo de la puerta. nada. nada. nada, al final sí. pero se lo ha hecho en el 200%. si, no hay, es el camino. espacios preparados. espacios preparados. vamos para la zona de la pared. vamos para la zona de la pared. que no te Continuing es muy buena. hoy día puede ser muy buena, pero... es el franco. parece que la llevo a la fin y he perdido una esquina voy a hacer por la esquina abajo empezamos atrás a ver si coge coge bien 43, sí, subimos al 1% volcamos, 43% cuesta la furia y ir a practicar esto lo otro día es que le hicimos una topadora y terminamos con una cargadora vamos a ver la marca roja se ha vuelto a todo rojo se ha vuelto a todo rojo si estaba en la roja verde al principio si estaba en la roja verde al principio en la parcela venga, fuera vamos a ver en la ciudad, lo único que hay ahí ya, un poco vamos a echar por ese lanzador, porque ya parece que se ha llegado. Venga, empieza ahí. A ver, claro, 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 a ver. Solo un 1%. Así no va, así no. Así no va bien. Porque estamos sacando a saco. También es cierto que los presentajes a veces es que no varía, no varía. Y el golpe pasa del 80 al 90 o del 100 al 100. Y ya se puede. En un momento ha subido lo que no ha subido. En un momento no va. No, 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 no. 49. Dice que hacer 50 pasadas más. 20 ya... . ¿Qué tal es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 53 más rápido y vaciando, vaciando, vaciando seguimos a ver aquí queda en rojo vamos a ver aquí delante No sé si consigo centrar la cañetera a buscar. No sé si a veces picas los dos blancas, parece que no avance. Los que vayan desigualizados. Encuentirías que parece que no avance. ¡Vamos! 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 Vamos ahora a dividir el vídeo en dos y seguiré acabando, y perseguiremos cuando ya está acabado. Voy a seguir en el siguiente vídeo mañana, y ya la hora pasada de la princesa fase de eliminar la capa de proyección del Tierra. No sé si hay alguna hora parada. 58. Bueno, no hay nada de otro mundo, pero no está mal. Voy a pasar a la de la casa. Vale, pues... Lo voy a acabar yo, y mañana seguiremos desde el otro de los siguientes faenas. ¿Te parece? Venga, mañana seguimos. Hasta mañana.